Simplemente, calidad, no ruido Sonido e inensidad, el incomparable Como me divierto con la reina, que baile este ritmo con sabor Tiene sus caderas delgaditas, por eso ya baila con amor Sonido e inensidad, el incomparable Como me divierto con la reina, que baile este ritmo con sabor Tiene sus caderas delgaditas, por eso ya baila con amor Sonido e inensidad, el incomparable Sonido e inensidad El incomparable Sonido e inensidad Sonido e inensidad, el incomparable